¿No sabes qué pedir por Navidad y tienes ganas de traijardear? ¡Tengo la solución! Compra ahora el Logitech Pro X Super Lite 2 y disfruta de una experiencia de juego de un verdadero Pro. Ratón inalámbrico, con poco peso y batería interminable, el cual se fusionará con tu mano y hará que no encuentres ningún rival a tu alcance. Y si quieres ir a por un poco más, el teclado mecánico para gamers Logitech G413 SE será tu mejor opción, con unos switches que te darán placer solo de tocarlos y de una gran resistencia para esas duras batallas de forcejeos y spameo de teclas. ¡Ahora ya sabes lo que tienes que comprar! ¡Feliz Navidad! Va a salir el David King y va a salir mi nombre debajo. ¿Veis? Mirad qué guapo, tío. A lo estilo League of Legends. ¡Qué chulada! Y encima, claro, como tengo skin especial, me sale la skin especial. Si tienes una default, una normal, una random, te sale el personaje por defecto, como la Fenmin o la Nea o la Micaela, ¿sabes? Pero si tienes una de las buenas, como la mía, te sale esa. Vamos para allá. A ver qué tal. Con el hormón. Pues hormón, mira que va raro en... Lagasos. Los lagasos, tú. Mira que hormón va raro en PC, ¿eh? Oye, aquí hay nieve, por lo menos cayendo. En el nuestro ya no hay. En el nuestro ya no hay nieve, acordaos. No sé quién será el kill. Mira, le vamos a poner que reparen. Repara los generadores. Reparen, güey, reparen. Ah, mirad las animaciones, tú. Luego las normales nuestras, ¿sabes? Pero sobre todo esta, tío. Esta le tiras el palet al killer, se la haces en la cara, así. Y se queda loco, ¿eh? Se queda loco el killer, tú. ¿Por qué no meten eso en consola, macho? No lo entiendo, tío. Cualquiera de las dos, vale, ¿eh? En plan de le tiras el palet y se lo comes y le haces la de bien, bien. El tío se tiene que quedar loquísimo, la verdad. Vamos a reparar el motor y nos vamos a buscar a ver quién es el killer, ¿no? Vamos a ser insistentes, tú. Reparen los motores, coño. Buah, estaría todo el día así, ¿eh? En el de consolas. Reparen los motores. Cada 10 segundos, tú. Reparen los motores, reparen los motores. Claro, tío. Si es que esto es necesario en el juego. Poder comunicarte. Vale que no tenemos chat de voz o cosas así, pero, joder. Por lo menos que le puedas decir a la peña que reparen. Que reparen los motores, me cago en tu puta. ¿Ves cómo están reparando? ¡Hostia! Vaya lagazo, me ha pegado, niño. ¡Ay, que me ha fallado el skill check, el servidor! Tienes un poco de lag. Ve, tengo 20 de señal. El servidor es el que ha balagueado, cabrón. A ver, también es la primera vez que juego en Ormond. Me imagino que no tendré ni las texturas descargadas, ¿sabes? Repara, repara, hooligan. Ahora te curo. Repa acá. Bueno, lo de las curaciones funciona igual que en consola, ¿eh? Hostia, que el espíritu. Yo tendría cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, Micaela. ¿Dónde va? ¿Dónde va la Micaela? Ya te estaba yo avisando, Micaela. Ojito que viene... Viene la espiritista. O sea, esta es humana, ¿eh? Esta no es un bot. Usted sabe lo que hace. Pero te has ido a topar con el... Con el que no. Vamos a ir a levantar a la Micaela, que la has dejado en el piso, tú. Hostia. Me la ha liado, cabrón. ¡El paletazo! Oh, para que respetes. Ojito. Ojito que se te pega. Ojito que se te pega la espíritu. Me encanta, tío. Está divertido, tío, jugar. ¿Ves? Cuando ya carga las texturas... Eso es por la memoria, tío. Porque las texturas y todo esto, el mapa, te lo tiene que cargar en memoria. Y cuando ya te lo carga en memoria, pues ya va bien el juego. Pero va como un tiro esto, ¿eh? O sea, salvo algún lagacillo que te comes y tal, pero va volado, tío. ¡Mierda! ¡Mierda! Me he quedado bloqueado, tú. Uy, ha fallado ya. ¡No! ¡Uy, va! ¡Uy, uy, 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 uy! Los servidores van bien aquí, ¿eh? Hostia, es que me cuesta mirar hacia atrás y intentar ir hacia delante, ¿sabes? Es como que voy un poco perdido ahí. Disculpad mi dislexia de movimientos pulgares. Pero cuesta, ¿eh? No es sencillo, cabrón. Aparte de que es mi tercera partida, ¿eh? Así, muy bien, ¿eh? Así, reparando, reparando. Tira la gente, muy bien, ¿eh? Venga, buen trabajo, chavales. ¡Ja, ja, ja, ja! En serio, no. Con el bodyblock se lo ha llevado. Ey, el árbol es igual, tú. Eso está igual. El árbol y eso está igual, tío, que en el nuestro. Ve, la decoración de arriba no. Aquí tienen como papelitos y nosotros tenemos bolitas. Hostia, que viene. Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado en el palet, tú. Claro, de killer... De killer también es complicado moverse. O sea, no rayéis, porque aquí todo el mundo se mueve raro, tío. No es como jugar en consola, obviamente. Pero está curioso, tío. Está curioso. Podemos meternos en el muñeco de nieve, ¿no? Pero estos no tanquearán dos, hostia, me imagino. Será como los del año pasado, seguro. Madre, para ser móvil es una locura, tío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pisas! ¡Poma! Vamos a decirle que sí. Muy bien. Buen trabajo. El killer está con la espíritu en plan, tío. No pego ni una, cabrón. De hecho, no tiene ni el poder el nota ese. Es humano, ¿eh? No es un bot este. Este es una persona normal y corriente. Si fuese un bot, jugaría como con tomas de decisiones más raras. En plan, salta ventana 20 veces y cosas así, ¿sabes? No, 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 no. Me confundí. ¡Uy! Bueno. Aunque no mire para atrás, claro, más o menos las cosas me las sé. Hostia, necesito oportunidades, ¿eh? Aquí. Pues bueno, lo hago eso. Está calentado, ¿eh? Y el espíritu. ¿Qué haces, colega? Hostia, el banco, que está muy fuerte. No te lo tiro, ¿eh? No te lo tiro. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí. Muy mal, ¿eh? Hostia, tiene furia peligrosa, creo. Madre mía, la espíritu es la que se está llevando, tú. Ese va a ir... Le vamos a desinstalar el juego, cabrón. Le vamos a desinstalar el juego. Hombre, para ser mi primera partidita, sí, ¿eh? Joder, estamos rindiendo, que flipas, tú. Venga, venite, venite. Venga, me dice que sí, me dice que sí, ¿ves? Eso no te lo hace el bot, tío. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Yo creo... Yo creo que tiene nodo o algo. Pero nos está buscando a nosotros solo, ¿eh? No, quedan dos motores. Los otros al menos se están reparando, o sea, que guay. Luego el indicador este de los motores. Está guapísimo, tío, para saber dónde están los jens. Obviamente no te hace falta ninguna de las perks. Estas de ver motos... ¡Hostia! Vamos un poco heavy, ¿eh? Los dos. ¡No, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh! Esta me quiere solo a mí, ¿eh? Esta... Me quiere solo a mí. ¡Esa, eh! Muy bien. Venga, vamos a aplaudirla. Muy bien, ¿eh? Es... Muy bien. Vale que sí. De locos, de locos, de locos. De locos. Venga, vete a melno. Muy bien. No sé qué está pasando, tío. Es muy random. La primera partida que estamos jugando contra una persona real, tío. Está siendo una partida muy rara. ¡Ven, venga! ¡Ay, ay, ay, ay! Los paletes. ¿Dónde están los paletes, Julio? No hay paletes. Tampoco me manejo tan mal. Hostia, lo de los lagazos eso es una putada, ¿eh, bro? También puede ser por la... Por el mapa. Es que este mapa... Basta mal en PC, pues, imagínate. Nos está esperando, tío. Está aquí trolleando con nosotros. No veo que los otros estén abriendo la puerta, ¿eh? No. Mierda. Voy a hacer el santo... ¡Uy, ay! ¡Hala! Vaya hostia me llevo. ¡Correle, guacho! ¡Hombreme la puerta! ¡Open the door! No miro ni para atrás, ¿eh? ¡Open the door! Ve como los bots. Estaba por aquí la puerta, ¿no? Hostia, me confundió, cabrón. Me confundió. Pues no. Me curo y ahora busco la puerta. De chilling, de chilling. No hay problema. La puerta... Están abriendo ahora la otra puerta. La china. Miradla arriba. Que sale el loguito de la puerta. Está abriendo ahí la puerta. Y sí, está la china. Vamos con la resiliencia. Al menos me curo rápido. La de la frecuencia de las skill checks. Y esto es igual que en consola, ¿eh? O sea, va exactamente igual, tío. Está aquí la... La pibita. Coño, ¿qué hago? Es que es complicado hacer el tío. Pero como lo tengo puesto así en dos botones... Para luego ir poder andando... A ver, lo puedo cambiar, ¿eh? Pero me gusta más así. ¡Eh! ¿Qué viene? El dory, me tú. Aquí van como a cámara lenta cuando se escapan, tío. Van lentos. Brekus. Bien jugado, Brekus. Madre mía. Esto es como volver a jugar al DVD antiguo, ¿eh? Todos aquí con perks amarillas, verdes... Ahora, tío, te sale gente con perks moradas y no tienen ni idea de jugar. No sé cómo lo hacen. Comprad 400 juegos en Instagram con mi link, 300 productos en Procis y 200 camisetas. En Lord Camisetas. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!